ochocientos, llegamos a ochocientos, esa es mi comunidad, muchas gracias. Venga. Máxima Molina nos manda corazoncito, muchas gracias, Máxima. Hola. Eh, bueno. Vamos con más, vamos con Eugenio de Repés. Ya ven que llevamos días con esta noticia de que Eugenio ha sido vetado de Televisa, ¿No? Una noticia que nos cayó como como balde de agua fría, ¿No? Este a la par, él está anunciando además su nuevo programa, su nueva temporada de LOL. Ah. Pero ahora va a ser en parejas. Sí. Por eso él mismo va a conducir en pareja con su hijo José Eduardo. Ah, él va a ser conductor. Exacto, van en parejas, por ejemplo, Plátano, Platanito va con el escorpión. Van, son equipo. Sí. O sea, ahora se van a ganar quinientos mil pesos cada uno, no millón. Y luego, este, creo que van los de guerra de chistes, Juan Carlos Casasola con el borrego. Van de pareja. Sí. Y así van eh otros dos estando peros y así en parejita. Y entonces, Eugenio Derbez, pues miren, hoy el periódico El Universal, en la sección Alfombra Roja, que es como la sección del chisme, del chismecillo. En esa sección del chisme, eh, la, el periódico dice, que a Eugenio Derbez no lo quieren en Televisa desde hace muchos años. Oh. Que porque no le han perdonado, que dejó la exclusividad, dejó de producir para ellos, para irse a conseguir el sueño hollywoodense. Y que de hecho, cuando él fue y renunció, los altos mandos de Televisa le dijeron, ¿para qué te vas? Ya estás muy viejo. Tienes cincuenta años, le decían. ¿Cómo vas a volver a empezar? ¿Cómo se te ocurre, Eugenio? Mira, mira, vamos a hacer como que no, 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 no estuviste aquí renunciando, y te vamos a dar una nueva temporada de la familia peluche. Y él les contestó. Tres temporadas. Ajá, y él les contestó. No, gracias, ya me voy. Ahorita no, joven. Ahorita no, tal vez a la vuelta. Él estaba muy seguro. Ajá. Hiciera un reto, hiciera, pero mira, diez años después. Parado en el Oscar, ¿no? Parado en la, en la categoría más importante. Mejor película. Pero es que son bien, bueno, en Televisa son bien rencorosos, y eso viene desde el Tigre Azcárraga. No me digas. Porque cuando Salma se fue, también la, como le rogó para que regresara, le ponía millones, y ella le decía, no, Tigre, no, yo no regreso. Y entonces, ya que estaba allá, todavía le, le le decía, pues allá estás de sirviente, aquí podría ser la reina. Así le decía. Así le decía. Y entonces, la, el Salma le decía, pues es que no te puedo vender mi sueño. Entonces el Tigre le decía, pues cuando regreses ya vas a estar vieja. Y mira lo que son las cosas. Y mira. También parada en los Oscar. El, el Tigre Azcárraga abierto desde el más allá. Como que es institucional, ¿no? Viene desde las cabezas. Es que es muy, pero muy de los empresarios, ¿eh? O sea, es muy del mexicano empresario ser así, creo yo. O sea, creo que a todos nos ha tocado en algún momento rechazar este proyecto. Yo me acuerdo en algún momento cuando empecé a impulsar este canal en el dos mil, el canal se creó desde el dos mil once, pero por ahí que que empezó a impulsar, empecé a impulsarlo fue en el dos mil trece, cuando ya era diario a toda hora subir noticias. Y entonces, me acuerdo que en algún momento recibí una oferta laboral, que agradezco enormemente porque las ofertas laborales siempre se agradecen, pero me acuerdo que yo, pues, le dije a la persona, le dije, ¿sabes qué? No, porque confío en que en unos años tendré un espacio muy importante en YouTube, porque confío en que tarde o temprano esta inversión de tiempo, esfuerzo, trabajo, de estar desde las siete de la mañana en ese momento hasta las doce de la noche subiendo videos, va a rendir frutos. Y todavía YouTube no era esto que es hoy, es decir, no había los canales que hay, la gran cantidad de canales de espectáculos que hay. Y me acuerdo que le sorprendió muchísimo y me decía, ¿cómo crees? No seas tonto, le estás apostando al vacío, le estás apostando a esto. Y yo lo que dije fue, pues, a veces hay que dar saltos al vacío. Y entonces, así ocurre, que defender tus sueños cuesta mucho trabajo. Defender lo que quieres hacer cuesta mucho. Defender tu dignidad también cuesta. Yo creo que hoy, por hoy, hay muchísima gente en la industria, y lo hemos venido comentando aquí, que ha dejado su dignidad y lo ha hecho por por cinco pesos, ¿no? El problema es que cuando quieran recuperar el camino que llevaban ellos, ¿no? De hacer crítica ácida, de hacer crítica transparente, cuando lo quieran volver a hacer, el público no olvida, ¿no? Y en algún momento, cuando regresen, el público va a decir, ya es muy tarde. Entonces, hay que tener cuidado y hay que ser congruentes. Yo le aplaudo mucho a Eugenio Derbez, aunque le haya dolido, a quien le haya dolido, porque además es el ego de los ejecutivos, el ego de decir, ¿cómo a mí me vas a decir que no? ¿Cómo te vas a ir de Televisa, no? Eso es ego, simple ego, y hay que trabajarlo. Entonces, yo creo que Eugenio lo hizo muy bien, y mira, aún cuando hoy esté vetado de Televisa, Eugenio, eso no le hace ni las cosquillas, ¿no? ¿Cómo ves? Mira, tenemos un súper chat de galletas de animalito que nos manda dos dolarotes, y nos retomando el tema de Estados Unidos, dice aquí, la vida es carísima, donde sea. Sí. En dónde vives mi galleta. Sí, es muy caro todo. Pero hay lugares más caro, ahorita la gasolina está bueno, se me hace que está más barata aquí en México, ¿no? Pero aparte les dicen, es que les pagan en dólares, es la frase que, sobre todo cuando tienes familia que se queda acá, y que quieres, quieren explotar a los que se han ido a Estados Unidos, y no se dan cuenta que verdaderamente la gente en Estados Unidos, muchas veces tienen que doblar turno para poder pagar un buen departamento. Pues es que si les, etcétera. Si ganan en dólares, pero también pagan en dólares. Y todo es más costoso, ¿no? O sea, a veces cuando vas allá a la tienda, a hacer un poquito de supercito allá a Estados Unidos, cuando menos piensas, ya son 50 dólares, y dices tú, pues se llevo cuatro cosas, ¿no? Por ejemplo, la verdura es muy cara ya, muy costosa. Entonces, bueno, pues así las cosas. Qué bueno, por Salma, el tigre se tragó sus palabras, dice Silvia de León, y sí. Y le tocó ver el éxito, no me acuerdo. Él murió en el 97, ¿no? No, no, todavía no. Bueno, lo está viendo desde Fíjate que cuando ella es como cuando explota la carrera es con Frida. Ah, sí. Ahí es donde se gana el respeto de la industria. Y eso fue mucho después. Entonces, no, Emilio Azcárraga mismo se murió en 1996, ¿no? Dice, Toys and me here, yo vivo en Nevada, perdón, en Nevada y todo está carísimo. Dice Berito, en San Diego es carísimo, pero es una ciudad muy hermosa y pues es de las más bonitas, ¿no? Sí, pero si puro mar, puro. Pero si te cobran mucho vivir ahí, oye. Galleta dice que vivo en Fort Worth, Texas, cerca, cerca. Oigan, nos ven mucho en Estados Unidos. Mucho, tenemos mucha gente para ver en los USA's. Mocosos. ¿Y desde cuándo se fueron? O ya nacieron, o cómo le dicen. Oye, vamos con, eh, a.